¿Qué mono más feo llevas, hijo? Por los cojones, el mío está muy chulo ¿Qué dices, chaval? Mira, el mío está guapísimo, tío Son nuevos ¿Pero por qué me pegas? ¿Ves? Eso es la envidia de tener un mono más bonito que el tuyo Rosa Rosa y molón, y molón Y te lo vuelvo a decir, y molón Y más que molón, espérate Toma, toma, con extra de molón ¿Qué? ¿Por qué no te da nunca? No te da ninguna, no te da ni una ¿Sí que me has dado? No, no te da ni una Mira, toma, ¿ves? Di que el rosa no es molón ¡Dilo! A mí no me gusta Bueno... Me gusta más el amarillo, es normal Este es más de pro El tuyo es más de broma ¿Pero qué dices, chaval? El mío es de piloto de los ganadores, ¿sabes? Del que es el piloto tocho Pero me cago en tu vida Se me mata el hamster Se ha sacado el hacha antes y no te he querido matar, cabrón ¿Por qué te crees que te he matado? Ya, ya lo sé Voy a ver si puedo montarme en este coche Porque como habéis visto, gente Hoy toca... Sí, sí que puedo montarme, sí Hoy toca... No le des, no le des, en serio No le des al coche A ver, bájate No, en serio No le des que no quiero estar aquí media hora reapareciendo coches Que sí, no te me ocupes, tonto Espérate que lo voy a mandar a tomar por saco este Bueno, no, ya se cae Ya se cae solo Como veis, hoy vamos a hacer un test de velocidad entre el X80 Que bueno, pues el... El avión, el supersónico, el mejor de todos, el mío ¿Hola? Hasta luego ¿Pero por qué? ¿Pero qué cojones me ha pasado? Porque yo no he reaparecido a posta Que estaba... Esta gente ha dado chungo chungo, eh No, no, sí, sí Escucha, estaba paseándome por aquí tan tranquilo Cuando de repente me ha salido Como cuando te metes en el agua y se te ahoga el coche Que si te pones la pantalla de gris y reaparece solo Igualito Yo estoy flipando, tío Cuidado ¡Uy! Vamos a ver, venga, toma por saco Pues como veis, vamos a hacer el test de velocidad entre el nuevo y todopoderoso vehículo Que espero que le gane al maldito X80 este Aunque no creo No, ya, ya lo sé que no Pero bueno Se trata del Grotti Visiones Cochazo Pepinazo de coche Así que... La verdad es que te ha quedado muy bonito, eh Sí, a que sí A que me ha quedado guapo, tío Sí, te ha quedado bien Está molón, eh Está molón El mono me gusta más, pero bueno Nah, a mí me gusta más el mío Vale Evidentemente, por eso yo lo he tureado así Y tú lo has tureado de la otra forma, lógicamente, ¿no? Vale, no sé yo Bueno, en fin, montate Venga, a ver Dios, que rugido, por favor Mira, el mío A ver Ah, pues no, ya estaba arrancado Vale A ver qué hace Uy, pete Que me estaba agachando Vale Vamos a ponernos aquí en posición Y vamos a empezar Eh, deja ¿Qué te crees? ¿Que yo no tengo humo rojo? Mira Yo también tengo humo rojo El mío es un avión Por cierto El tuyo es más cortito Eh... Mucho Más cortito No sé si más cortito A ver, espérate Sí, sí Ya te lo digo yo A ver Mira Póntelo tú Sí, sí Estoy poniéndolo más o menos Sí, sí Más para adelante Más para adelante Más Hombre, claro Yo lo veo ahí más en línea No, no es más cortito Son casi iguales, tío Bueno, pues si lo dices tú El tuyo sobresale un poco el alerón y tal Pero vamos Que no es mucho más grande, eh Ahí te has flipado Me gustan grandes Tú, tú, tú Sí, ya lo sé que te gustan grandes Lo sé que te gustan grandes A ti te gustan pequeñitas A mí no me gustan directamente Bueno, yo estaba hablando de melones Pero bueno Ya, ya, ya Claro que sí Claro que sí Ya, ya Anda que te pillé Bueno, a ver A la E3 salimos, ¿vale? Sin derrapar ni nada Estamos perfectamente alineados Así que confío en ti Bonito Grotivista Grotivisiones, tú puedes Grotivisiones, tío Suena como un canal de televisión Grotivision Es Grotivisiones Pero bueno Grotivision Sí, también Déjalo Bueno, que ¿Estás preparado ya para palmar o todavía no? Eh, no voy a palmar Te voy a ganar No tengo ni puta idea A ver, a priori sé que va a ganar el puto X80 Pero, coño Algún día tendrá que haber alguno que le gane A ver, no en 200 kilómetros corriendo Como los hay Que le ganan En distancia en 1 Sí que lo hay Sí que lo hay Sí, sí, sí Pero yo hablo en una distancia corta, media Que es lo más o menos lo que te puedes encontrar en una carrera Lo que te puedes encontrar en la ciudad Algo así, ¿vale? Así que bueno En la ciudad hay baches también Aquí no Ahí puede que corran más Así que Abel A la de 3 1 2 Y 3 Puto X80 asqueroso de mierda Hasta luego No, no, espérate Has traccionado bien Ahora vamos a ver quién tiene más velocidad punta Oye, pues No te quiero decir nada Pero te voy viendo cerca cada vez ¿Dónde ves la matrícula? ¿Qué pone en la matrícula? No tienes matrícula Igual que yo Tampoco tenemos Mira, mira, pero si te estoy pillando ¿Has visto dónde está la matrícula? Sí, sí Cada vez la voy viendo más grande La matrícula Ahí Mira, mira, mira Siga viendo Siga viendo Siga viendo Escucha, escucha Mira Sí, sí Siga viendo Sí, sí, sí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, un poquito más de recta No me jodas Mira Mira Que te jodan Que te jodan Hostia puta No me lo puedo creer Que, perdón, a ver ¿Has visto tú la mía, Abel? No, no la he visto No te ha dado tiempo para ver la mía Porque vamos a la par, parquera Dios Te juro que esto no me lo esperaba Es que te he pillado al puto final Esto lo veo un poco injusto, eh Yo creo que esto es un poco tongo Qué tongo, chaval Pero si te he violado Esto es un poco tongo Has hecho trampa Has tocado ahí raíz Pues más rápido Claro, 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 claro Escúchame Este es de los test Que me ha dejado más flipado O sea, pero con diferencia O sea, has salido Has salido y te has ido Como una puta escopeta A tomar por culo Y luego te he ido pillando Progresivamente Pero pensé que me iba a faltar recta No sabía que te iba a llegar A adelantar y todo, chaval No me has adelantado Es un espejismo de esos raros No, 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 no Escucha, has flipado O sea, tienes que reconocer Que has flipado No, no he flipado Lo has flipado tú Lo he flipado yo Y lo has flipado Toda la gente que lo está viendo Y que ahora mismo Creo que le están dando like al vídeo Creo Creo Creo, ¿no? Creo que también Es lo suyo Es lo suyo Así que... Abel Vamos ahora a ver Cómo responde En derrape, ¿vale? Así que vamos a ver Empezamos En derrape Ahí Vamos a sacar buen humo A la de tres Una Dos Y tres Es que el tuyo, tío Sale Disparado Vale, vale Sale disparadísimo Pero... Te tengo ya en el punto de mira Ojo también Para los que veáis Por primera vez Un test de velocidad En mi canal O lo que sea Siempre lo digo Están desactivadas Todas las ayudas No hay rebujo No hay alcance Nada de nada De nada Oye, ahora Ha salido mejor, cabrón Sí, sí, claro O sea, tú ves rapándote Traccionas mucho más Que normal ¿O cómo está la historia? Pues debe ser El tuyo pierde más No, no, no Ahora no te pillo Ahora no te pillo Ni de blast O sea, que... Está plano, cabrón Mentira Mentira los cojones Mira, párate Y vamos a volver Párate ahí Da la vuelta ahí Vamos a volver a hacerlo Traccionado O sea, derrapando, ¿vale? Porque no me ha quedado muy... No me ha gustado mucho Que aquí no te haya podido pillar Pero vamos a hacerlo Después del bache este Que yo creo que los baches Me están jodiendo Ahí he estado Ya he estado No, pero es que así No se puede medir el morro No, no, no Jódete Sí, ¿cómo que no? Pero si el bache este ni se nota Venga, ponte Sí se nota Que no se nota No me sale yo Como no me gusta el bache este que has puesto aquí Escucha Díselo al juego que ha sido el que lo ha puesto Yo no Como que no Si ya has quedado tú la carrera No, pues ya, bueno Sí, pero el bache viene ahí incluido A ver, espérate que pongo a mi coche recto Ahí está Es que no me puedo creer que tú tracciones más derrapando No sé Porque vamos a salir prácticamente a la vez Venga, a la de una, dos y tres Ha tardado incluso tú un pelín más en salir Sí, ha tardado un pelín, sí Pero bueno, vamos a ver Con esta pequeña, ligerísima ventaja Te debería de pillar Debería, sí Y si no te pillo ya está más que claro Que tú derrapando Corres más, macho, yo no sé Debe ser A ver, oye, ¿a qué velocidad más? No lo sé Y tú tampoco lo sabes Eh, sí, dale a la X Ciento veinte y poquito A ver Si te pones primera persona y le das a la X Se agacha No me pillas No, no te pillo, tío ¿Qué cojones? Estoy flipando Venga, hasta luego, Marguera O sea, ahora no te he sido capaz de pillarte Es por mi mando, que está muerto ya Ya, claro, claro, claro Mira, si quieres para descubrir un poquito Vamos a ponernos en esta línea Sin derrapar Y a ver qué pasa Sí, es normal Ya la vuelta ya Claro, porque es que aquí tampoco hay mucho de ventaja Y nada Porque es que antes te he ganado Aunque yo lo haría un poco más atrás Porque antes te he pillado casi al final, eh Bueno, vamos a fliparlo Vamos a... Aunque sea un poco en test más largo Pero vamos a... A probar Sí, sí, porque no me ha... Es que me ha flipado mucho lo de cómo te he pillado antes Sí O sea, ha sido muy raro Y ahora que no te haya pillado ninguna de las veces O sea, es curioso Eh, eh, eh Porque le he cogido y le he puesto ahí un power Y ya está Claro, claro, claro Estoy alineado, ¿vale? Así que a la de tres salimos Una, dos y tres Salimos perfecto a la vez los dos Por lo menos de mi cámara Vamos Venga, eh Campeón de los campeones mundiales Vamos, por favor Bonito Vamos, Grotti Vuelve a acercarte Vuelve a acercarte a ese desgraciado A ver, a ver, a ver, a ver A ver Es que ahora te vas más lejos No, 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 no No te vas más lejos No sé si te voy pillando o no, tío Es que no Vamos a pillar ¿Y por qué ahora no te pillo? No tengo ni idea No tengo ni puta idea O sea, los dos hemos acelerado a la vez La primera vez Todo perfecto Vale, párate ahí Y ya vamos a hacer la última definitiva No me tienes minas ni nada que te estoy viendo Vale, vale Ya estamos preparados Ya, ya te he visto Vamos a hacer Lo mismo que hemos hecho antes Para salir de dudas Si es que ha habido algo No, no, pero no relajas Ah Quería que lo hagas de aquí para allá Te he preguntado Pero no me has escuchado entonces No, te he dicho Ahora, da la vuelta Te he dicho Nada, te he dicho Lo hacemos otra vez Sí Y entonces, claro Luego estaba dando ya el triángulo Ya, ya me ha dado Y me da la vuelta Tal Bueno, te espero aquí Yo estoy flipando O sea Me has jodido la ilusión Con lo feliz que estaba yo En plan Te gano Te gano Pero ha sido un poco raro, ¿no? Ha sido muy raro O sea Yo he flipado Porque con la salida que has metido tú Como te he ido recortando Poco a poco Poco a poco más O sea No sé No sé O sea No le encuentro explicación Porque vamos Los dos hemos salido a la vez Y si uno ha salido una milésima Lo que sea Pero es que antes he salido yo también Igual Una milésima antes que tú Y no te he pillado Derrapando O sea O sea Que no No hay excusa de no Es que tú igual has salido una milésima No Porque he salido también Después otra milésima antes Y no ha pasado nada O sea Estoy flipando Vamos a ver A ver si es porque en este sentido Yo que sé Si aquí Ahora no te vuelvo a pillar Definitivamente El tuyo corre más Y ya está Y lo primero ha sido algo Sobrenatural Sí, sí Es que no tiene sentido Algo sin explicación Así que Vale ¿Estás preparado? Estoy preparado A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Oh! Vale, salimos perfectos Sí Perfectísimos Ya te me empiezas a escapar Normal Eso es normal Vale Vale Yo creo que es cuando miro mucho para atrás Pues no mires para atrás Vale, no miro para atrás No me voy a pillar Yo sé Te pillo No, no te pillo O sea Lo del principio ha sido un espejismo Bueno Espérate No sé Es que hay momentos que Que parece que te pillara Momentos que no No sé Pero de normal No, no, no te pillo No te pillo No No me pillas O sea Lo del principio ha sido Algo sin explicación No tiene explicación No tiene sentido ¿A que no? No tiene sentido Lo que ha pasado al principio No tiene sentido Nos ha ilusionado a muchos Entre ellos me incluyo yo Que por una vez en la vida Íbamos a poder ganarle al puto X80 Pero no Ala, hasta luego Eh, ¿por qué? ¿Qué quieres hacer? Yo que sé Darte ventaja o algo Venga, que sí, tanto Ya con esto finalizamos Pero vamos Claramente ahora me tienes que dar ventaja Porque es que si no A ver Ponte tú aquí Mira No, no, no No, no Tú ponte aquí El que tiene que tener ventaja soy yo No tú, cabrón Tú con el culo en la roja Y yo aquí en la línea imaginaria Que se ve Y que todo el mundo ve Ahí está ¿Vale? Menos yo, ¿no? Tú la ves también Porque es bien que te pones ahí Así que A la de tres Venga, va Una Dos Y tres Joder Si ya en la salida Ya te me has pegado Un cojón y medio Míralo Puta de mierda Cabrón Sí, pero no te me alejas mucho más Pero sí Poco a poco sí Sí, sí Te mete buen repaso, eh No, no Sí, sí Es que yo no entiendo lo del principio O sea, ha sido un fallo del fuego Algo inexplicable Algo sin sentido Hijo de puta Lo he detenido tarde O sea, muy pronto Hijo de puta Pues sinceramente No, no he entendido Lo que ha ocurrido No lo he entendido La verdad Pero te has quedado blanco Tú también, eh Me he quedado blanquísimo Como todo el amigo No Ya me tengo que hacer alguno, oye Sí Aparte Aparte Que el tuyo es que Corre más Entonces Tenía que lanzarlo con antelación Sí, sí Si voy yo delante Es más fácil Te lo suelto para atrás Como has dicho tú Es más fácil Escucha Sí, es más fácil Escucha Un espejismo, ¿no? Algo muy raro No sé Si a alguien le encuentro una explicación Pues oye Que lo deje en los comentarios Pero No hay más remedio El puto X80 Corre más Sí Así que bueno Ahora Corre más este Que un T20 Que un T20 Pues no lo sé La verdad Ahí, ahí Lo veo Lo veo parejo Pues yo lo veo Muy, muy justo, eh O sea, no lo sé Porque Ojo Que tampoco te has sacado Gran cosa, eh No No me has sacado gran cosa La verdad Entonces Por eso te digo Que tiene que estar justo, eh Ahí, ahí, ahí Muy justo Ahí, ahí Pero bueno Si lo queréis ver Tenéis que fulminar el botón de like Gracias al señor Abel También Tenéis su canal En la descripción Donde también subirá cosita del DLC Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Un saludo muy, muy grande Y adiós Chao